muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos por los opuestos comienza este miércoles veintinueve de marzo, día caracterizado por distintos disturbios en puntos del país por el día del joven combatiente. Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal, don Carlos Larraín, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien ciudadano, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí el pie del cañón, con hartas novedades que comentar, porque dentro de las cosas que estábamos esperando que ocurrieran y que sabíamos que iba a generar algún grado de polémica, es la ley Naim Retamal, porque se aprobó esta mañana, cerca de la hora de almuerzo, más o menos, y les puedo contar que se aprobó, se sabía que iba a ser una discusión dura, acá no, a diferencia de las votaciones anteriores, que fueron votaciones unánimes, acá hubo votos en contra y abstenciones. Ya, ¿Quieren que les cuente más detalle? 106 votos a favor, 24 en contra, 13 abstenciones, si ustedes quieren ver de los que votaron en contra, María Candela Acevedo, René Alinco, Mónica Arce, Boris Barrera, Jorge Brito, Mercedes Bulnes, Luis Alberto Cuello, Lorena Fríez, Ana María Gazmuri, Andrés Giordano, Félix González, Claudia Mix, Pamela Giles, Emilia Nullado, Hernán Palma, Alejandra Plasencia, Matías Ramírez, Camila Rojas, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Maricela Santibáñez, Clara Sargadi, Zagardia, Patricio Rosas, y Saez. Partido Comunista y Frente Amplio, en parte, Rechazán. A ver, Bárbara, a mí me parece... Saridola no estaba, porque otros se abstuvieron también. Sí, hubo algunas abstenciones. Yo, Bárbara, en general, trato en este programa, igual que tú y Francisco, de mantener una especie de ánimo cordial así, y que algunos pueden parecer frívolos, pero que tienen por propósito levantar un poco el ánimo colectivo, creo yo, y sobre todo de los que las personas a quienes les interesa la política. Pero yo, fíjate, hoy día creo que hay que tomar un aire, no tomarlo así por cálculo o táctica, un aire casi fúnebre, porque yo creo que hoy día se juegan cosas bien importantes, y creo que lo sintetizo así, a la rápida, que el tiempo siempre persigue. Creo que el hecho de que el Partido Comunista, Salud, y que Convergencia Social, más otro molío chico que hay por ahí, hayan votado en contra, como lo han hecho, ya se conoce el resultado, demuestra que en la coalición de gobierno hay verdaderamente una divisoria insuperable. Porque estos proyectos, tarde, pero al fin y al cabo, lo fueron, gozaban de la urgencia propuesta por el gobierno. Y nada, pues el PC, más Convergencia Social, que como quien dice, el Cuesco del Frente Amplio, y el partido del presidente Boric, rechazaron los proyectos que podemos llamar así, genéricamente, pro-carabineros. En particular, los dos proyectos fusionados, el Nain Retamal, ¿no? Que llevan los nombres de dos personas muertas en los últimos meses, por algo se llaman así, pero bueno, oye, y el gobierno impulsa estos proyectos, y sin embargo, el PC se atraviesa con todo. Y esto ocurre en el día especial en que se celebra lo que se llama al joven combatiente, jóvenes combatientes que casi todos pertenecían al mismo. O sea, de combatir, combatían, pero combatían fuera de la ley. Ahora, ¿qué va a pasar hoy día en la noche? Por una parte, el PC y el partido del presidente de la república rechazan las medidas que podían permitir a carabineros trabajar con alguna mayor seguridad, que es lo que en realidad ellos echan de menos, porque no están completamente expuestos, ¿no? Bueno, entonces, nada, el PC y el y el Convergencia Social, repito, el el Cuesco del gobierno votan en contra de estas normas. Esto, esto supone un un desafío frontal al presidente de la república, eh, que que ya sabemos es cambiante, en fin, tiene sus estados de ánimo, pero que en esto ha ido madurando de a poco, ¿por qué? Porque se ha dado cuenta de que la cosa no era como él creía cuando se paraba en la Plaza Baquedano a pelear con las policías, ¿no? Entonces, eh, me pregunto yo, ahora, ¿qué va a hacer el PC esta noche? Va a apretar el acelerador de sus grupos de de choque, ¿no? Lo que se llamaba la primera línea y que algunos gustaba mucho, para así demostrar su fuerza, o a la inversa va a apoyar al presidente Boric. Y yo sobre esto, y de nuevo lo digo en en tono, no digo fúnebre, pero en fin, serio. Eh, yo en esta disyuntiva creo que el Partido Comunista va a optar por reafirmar su rol de fuerza de choque en la calle. Eh, Boric ya ya fue amortizado y y está siendo arrumbado por por los sectores más extremos, porque ahí sí que hay extremistas. En cambio, lo que el PC puede mostrar hoy día es su fuerza en la calle. Caiga quien caiga. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno ante ante una noche caliente, por así llamarla? Es verdaderamente una disyuntiva tremenda para el Estado de Derecho en Chile. Porque han descubierto estos personajitos que el Estado de Derecho tiene que contar con las fuerzas armadas y con las fuerzas de orden. Es inevitable. Lo han descubierto tarde, cuando ya llegaron al gobierno, en mala hora. Eh, y ahora están entendiendo que que el país sin un un margen de orden mínimo no funciona. Y se dio hoy día la suprema ironía, digo hoy día porque lo vi en el Mercurio esta mañana. Que me condiciona en mi juicio. Vi que el senador Juan Luis Castro, socialista de tomo y lomo, de muy vieja escuela, bravo como he visto poco, ¿ah? Muy mordedor. Hoy día pedía, o ayer sería, ¿no? La la declaración de un Estado de excepción, nada menos que para Santiago completo. Oye, entonces, bueno, vaya, vaya cambio, ¿ah? ¿Y qué hacemos? O sea, las fuerzas armadas se entiende por un de una vez por todas que son una institución central en la vida del país y en su historia, o vamos a seguir pensando que las fuerzas armadas son un un apéndice del gobierno de turno, y en este caso de un gobierno completamente frustrado. Y esa es la disyuntiva que se plantea hoy día. Yo, discúlpeme si me alargo y estoy dándole un tono un poco catastrófico al asunto, pero no, no es artificial el tono, lo lo siento muy intensamente, y me duele hasta las tripas ver que mi pobre país está haciendo triza en manos de gentuza que que lo único que sabe romper y ahora con una palabra mucho más elegante que es deconstruir, ¿ah? Y yo creo que el pobre señor Boric está pasándolo muy sumamente mal y que deben estar agarrados de las mechas allá adentro que más no pueden. Ojalá que la la resolución sea buena. Francisco y don Carlos, me gustaría que aclaremos un poco de qué se trata, cuáles son los aspectos fundamentales de esta ley Nain-Retamal. Recordemos también que esto recién va avanzando en la Cámara, ahora se va a discutir en el Senado, de hecho la ministra Tobá dijo que le van a incorporar indicaciones, se puede mejorar respecto al proceso. Y es muy importante que veamos los detalles porque lo que explican algunos, como, no sé, hoy día conversé con el diputado, con el senador Sangüesa, lo ha dicho acá también el diputado Chalper, lo que se está buscando es cambiar el peso de la prueba ante una agresión o una defensa carabineros, en el fondo. Si se va a partir del hecho de que actuó bien, que utilizó su arma en un momento tal cual como corresponde, pero si es que alguien tiene algún reclamo que hacer, de todas maneras se va a hacer la investigación y eventualmente esta persona puede ser sancionada o de baja o lo que corresponda. Porque lo que he visto decir a varios parlamentarios es que esto exime de responsabilidad penal al carabinero. Pero yo no he visto en ningún lado que eso sea así. La única diferencia, lo que dicen, a ver, menos que estemos equivocados, es que ya no se parte de la base de que él desde el minuto uno es culpable y lo dan de baja o tiene un castigo severo antes de, sino que después de, solo si se comprueba que efectivamente hubo una falta o hubo un, se salió del protocolo y actuó en forma correcta. Pero en ningún caso yo he visto que esto significa que los carabineros puedan hacer lo que quieran y que se van a eximir de responsabilidad penal y que nadie lo va a poder investigar ni sancionar. Por supuesto, tiene toda la razón. Quizás estamos todos discutiendo cosas distintas porque obviamente que un proyecto con esas características, por supuesto que no es bueno, pero muy distinto es cambiar el peso de la prueba o darle la garantía de que él pueda actuar seguro y que cualquier eventual sanción negativa la va a tener solo si es declarado culpable y no a priori al tiro. Pero mira, puedo hacer una pequeña precisión, perdón, Francisco. Mira, tomemos el caso del hombre que hacía fuegos con los machetes en Panguipulli. Sí. Era un hombre muy alto, muy grande, muy macizo, que estaba en la calle en un semáforo y amenazaba a la gente que si no le daban dinero iban a ver lo que era bueno, por ponerlo en frases coloquiales. Bueno, entonces reclamaron a la policía y llegó un funcionario de policía. El funcionario de policía le dijo, oye, ñato, tranquilízate viejito y baja los machetes. Y el el hombrón este empezó a amenazar al carabinero con sus dos machetes, uno en cada mano. Entonces, ¿qué es lo que hoy día se está viendo? El carabinero, por supuesto, fue encauzado y estuvo, creo que dos años en un juicio penal muy duro, porque vaya que es duro para un funcionario policial verse en esa situación, carrera completa en juego. Oye, y la juez del caso decretó que fíjense que había que distinguir entre el primero y el tercer disparo del carabinero. Cuando entre el primero y el tercer disparo habían pasado un y medio segundo, más o menos, quizás dos, ¿ah? Y el pobre carabinero estaba enfrentado a este energúmen, ¿no? Que lo amenazaba con un cierro que en general me iba en setenta centímetros, yo lo he usado para mi trabajo en el sur. Oye, bueno, entonces, ¿qué tendría que haber ocurrido en la versión original de todo esto? Que el carabinero recibiera un machetazo y después el carabinero podía echar mano a su pistola. Y ahora lo que se está proponiendo es que no, que existe la legítima defensa privilegiada que le permite al carabinero, al funcionario policial, prever lo que viene. Aunque no haya certeza absoluta de que le va a cortar efectivamente la carótida con el machete. Ese es el fondo del asunto. Y te agrego lo último, Francisco, para que te tomes la palabra con todo. Porque vi, por ejemplo, declaraciones de la diputada May Torcini, que se acuerdan que hace poquito ella decía que quería defender a carabinero. Bueno, ella dice que votó en contra porque no le parece que, por ejemplo, un joven, decía ella, un joven podría terminar yéndose preso por darle un empujón a carabinero. Entonces, ese joven podría terminar preso, mientras dura la investigación, privado de libertad en un centro cerrado, rodeado de otros delincuentes mucho más avesados. Pero yo creo que aquí también tenemos que parar un poco y retroceder un par de pueblos porque empujar a un carabinero o un policía en cualquier lugar en el mundo gravísimo. Porque además eso genera que se escala la violencia. Entonces, cuando tú tienes un carabinero que alguien va y le pega un empujón y no le hace nada, no le hace nada. Bueno, hasta que llega un minuto que ya nadie le tiene ningún respeto. Y además tú presionas al carabinero a tener que actuar porque, bueno, ¿qué va a hacer? Se va a quedar ahí que le peguen, que le peguen empujones. Al final tú escalas la violencia hasta un nivel en que se salen las manos. Francisco. A ver, hay varias cosas de lo que ustedes comentan, ciudadanos. Desde el punto de vista político, claramente hay un tema para el presidente, que una parte de su coalición le vote en contra un proyecto que es bien complejo el proyecto, Anaín Retamal. Pero expresa una división porque el socialismo democrático, más la democracia cristiana, que no siendo de gobierno, más bien actúa con la votación con el gobierno. Ese es un problema, claro. Pero en el tema de fondo, quiero proponerle, ciudadanos o editores, yo lo acabo de hacer y me sorprendió, leer el editorial del diario La Segunda de hoy. Nadie puede decir que el diario La Segunda es gobierno. Y el editorial llama a una reflexión sobre esta legislatura, de esta legislación. Dice que, cuidado, cuidado con, por apresurarse y por dar respuesta inmediata a la demanda ciudadana legítima por mayor seguridad, se hagan las cosas mal. Hay una, ese es el pensamiento editorial del diario La Segunda. Se hace cambio en el diario de una opinión de José Miguel Insulza, en una entrevista que dijo que una cosa es estar con urgencia y otra cosa es legislar acelerado. Pero hay una opinión de un abogado bien famoso en la plaza, que se llama Francisco Cox, y, y que dice que, cuidado, eh, con, básicamente con respecto a esta, a esta ley, eh, ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La búsqueda de un equilibrio impresionantemente difícil. De lo que se trata es que el carabinero no se iniga frente al uso de la fuerza amparada en la ley, frente al delincuente. Pero esa línea roja entre que no se iniba por una barra y que no pase la línea para el abuso, es lo que hay que regular con mucha precisión. Entonces, eh, con esto, no quiero decir que lo que el que el que el que el Partido Comunista haya tenido esta argumentación, no tengo idea, pero me me llama la atención que el diario La Segunda haga un enfoque muy racional. En resumen dice, cuidado con la legislatura en caliente. Porque son temas eh complejos. Ni más ni menos, ni más ni menos, estamos hablando del uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal, que es el disparo. Entonces yo diría que hay que avanzar, yo creo que en el Senado esto se puede moderar, más más que moderar y volver a inhibir al carabinero, es precisar muy bien que por una parte tenga la defensa del derecho al carabinero, pero que se regule muy bien el uso de la fuerza cuyo patrimonio y lo tiene él, el carabinero. Quería decir ese punto porque es muy buen el editorial de la segunda de la segunda. Y además dice algo que quería decirle a mí. Ahora, el tema del comillas populismo penal, de acuerdo a las circunstancias y el estado de ánimo de la evolución, también hay que considerarlo en la política. Porque carabineros, yo trabajé con ellos y muy bien, fíjense la evolución. Carabineros sale de la dictadura bastante complicado con lo que pasó ahí, en casos emblemáticos, además Paine, Lonquén, el sur, etcétera. Pero, recupera prestigio en los noventa, empieza a subir en la encuesta de confianza ciudadana. Llega a su punto máximo de confianza en los dos mil. Y ahí, a partir del dos mil once, en la movilización estudiantil, hay casos aislados, complejos, Lemún, Catrileo, y el desploma de carabineros, no se frente a la izquierda, frente a la ciudadanía, y que baja a treinta puntos de confianza, en su peor momento, tiene que ver con, con Catrián, con la operación huracán, y con el fraude en Carabineros. Y después, recupera, y hoy día, claramente está en el primer y segundo lugar de confianza ciudadana en buena hora. Entonces, los ciclos de de estado emocionales de la ciudadanía, que se expresan en estas encuestas, también hay que considerar, yo creo que el tema de hoy día, en mi opinión, yo hubiera votado a favor la ley, pero hubiera hecho la prevención de que hay que ser muy riguroso cuando se está, cuando está en juego, definitiva, la vida de personas. Así que. Bueno. Bueno, eso es lo que dijo la ministra. O sea, esto es recién la mitad porque falta el Senado. Ahí le van a incorporar indicaciones donde pueden mejorar estos aspectos complejos. Pero tengo un comentario sobre lo que dice Francisco. Por supuesto que las leyes tramitadas a la rápida, es muy posible que quien coja. Eso se sabe. Y en esta etapa de emociones y símbolos y gestos que dicen mucho, la tendencia a legislar para la galucha, para la galería, es muy potente. Ahora, es tremendo. Pero, por favor, en este caso no ha habido apresuramiento ninguno. Estos proyectos llevan meses y años pendientes de aprobación ante las cámaras, ante el Congreso. Y han sido siempre entorpecidos por la izquierda que se favorece, que se refugia en la violencia y que la usa para romper lo que quiere romper. Resulta que ahora, claro, como están instalados en el poder, les interesa menos romper lo que hay ahí al centro, que es la autoridad mínima. Y Boric está empezando a entender de que sin ese uso mínimo de la autoridad no es posible gobernar. Lo dijo tal cual. Entonces, por favor, aquí no ha habido apresuramiento. Lo que ha habido es que un hecho dramático, triste, doloroso, como es la muerte de dos funcionarios de carabineros, con doce días de diferencia, han muerto nueve funcionarios de carabineros, creo que desde el primero de enero. Bueno, eso es lo que aceleró el proceso. Pero aquí no es que haya habido una fiebre legislativa de parte de los fascistas, como van a decir, por supuesto, todos los los cretinos que están ahí instalados. Lo que ha habido simplemente que se descubrió de que hay un problema dramático y ahora para satisfacer la opinión pública empiezan a dictar leyes y mandaron ni más ni menos la urgencia para siete proyectos. Cuando estrictamente hablando con las facultades que tienen las policías y con las normas que existen sobre legítima defensa y sobre uso graduado de la fuerza, hay de más para que los carabineros se sientan protegidos. Pero los carabineros, como son un cuerpo muy numeroso y que tienen mucho roce diario, tienen que sentir no solo el afecto del público, tienen que sentir el apoyo efectivo de los que están en el poder. Y por eso creo yo que hoy día es un día muy decisivo para el futuro de nuestra querida república, de veras lo creo. Y creo que los encargados de de la dirección allá del programa nos deberían tocar el la música de Lola Palusa, hoy día deberían tocar el requiem de Verdi, sobre todo esa parte donde habla del día de la ira y del juicio. Esa es mi propuesta para el día, Bárbara. Yo quiero solamente, porque como el tiempo siempre nos apreña, yo voy a leer dos frases nomás del editorial, de la segunda, del consorcio el Mercurio. La segunda, tú la cita como si fuera Moisés en el Sinaí. No, 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 yo estoy leyendo nomás. En la ley. Dice lo siguiente, abro con ella, es natural que la política responda a las demandas de la sociedad, pero su responsabilidad es hacerlo desde la razón y no la emoción o la impaciencia. Un ejemplo. Según el jurista Francisco Cox, la agenda de seguridad corresponde a una legislatura de matinal que carece de suficiente racionalidad. Cox afirmó que dotar de más poder a la policía y rebajar de los controles es la receta para un fracaso. Yo creo que no está diciendo Cox que el exceso de controles y de maquinitas filmadoras que ha habido durante años ya en Chile en operación, ya desde el año once, cuando iban estos mismos ñatos que hoy día están en el gobierno, hacerle su lulú debajo del balcón al presidente de la república, cosa que yo le dije a él. ¿Cómo puede el presidente de la república aceptar que le vengan a hacer morisquetas todos los días debajo del balcón? Bueno, del once a esta parte había un crecendo de la violencia, pues, y con gran alegría de parte de la izquierda, para que andamos con cuentos, pues, oye, si uno lee cosas notables, columnistas muy señalados, no voy a dar nombres, ¿no? Que hoy día dicen, mire, en fin, el presidente tiene que cambiar y tiene que arrepentirse, porque eso es una de las pocas cosas buenas que tiene el cristianismo, que favorece el arrepentimiento y la conversión, ¿ah? Acto seguido, por supuesto, cita Sartre y otro dignísimo Eclesiastes. ¿Estás hablando de mi rector, Carlos? No, no, no estoy hablando de nadie, porque no quiero pelear a nadie. Yo solo quiero dejar de claro una idea. He visto unas volteretas y unas cabreolas que verdaderamente dan rabia. Entonces yo, carabinero vulgar y pelado de la tropa, me digo, ¿dónde estoy parado hoy día, en la noche, en la intersección de Santa Rosa con la Alameda? ¿Qué hago ahora? Ese es el drama. Y ya hay cinco, hay cinco cortes en la Alameda, ya, desde las doce del día. Ya, pero yo, con el entusiasmo de Carlos Larraín, y en un ánimo fraternal, el tema de la violencia y la política es más viejo que el hilo negro. Por supuesto. Y a propósito que, y a propósito que me preocupa esta noche, quiero decirle ciudadano que hace treinta y ocho años, en una noche como hoy día, no solo asesinaron a los hermanos Vergara Toledo, la misma noche, la inteligencia de Carabineros, asesinó a tres militantes comunistas. Pero no solo los asesinó, los degolló. Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Y la misma noche, un equipo de la SEMI acribilló en Ravallán a una militante del mismo. De tal manera que la violencia no tiene patrimonio en Chile. Y segundo. Está clarísimo. Segundo, y segundo, en la historia de Chile, el régimen más violento fue el apoyado por la derecha política que duró diecisiete años. Tres mil quinientos fusilados. Aún faltan mil detenidos desaparecidos por encontrar. Treinta y ocho mil torturados. Ciento sesenta mil exonerados. Doscientos mil exiliados. Entonces. Tus cifras, tus cifras están arrachadas por el entusiasmo, Francisco, porque no son exactos. No, no, no. No son tres mil quinientos fusilados. No, no, no. No son tres mil quinientos fusilados. Ahí está la comisión. Fusilados. Repite la palabra. Fusilados. Fusilados. Tres mil quinientos. O sea, no murieron en enfrentamiento. No hubo trampas, no hubo celadas, no hubo emboscadas, no hubo nada. Fueron fusilados delante de una pared. Por favor, Francisco, no simplifique. Oye, por suerte, el año noventa y uno. ¿Sabes quién firmó ese documento? Ya, nos vamos a ir a la pausa. El año noventa y uno no había izquierda ni derecha. Oye, ¿sabes quién firmó ese documento? Gonzalo Vial. Claro que lo sé. Gonzalo Vial. Ya. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más por los supuestos. Ya. Ya. Oye, eh, Chopán. Sí. Cuénteme. Hace falta, hace falta un soneto. Bueno, yo quiero Ciudadana Bárbara pasar. Ahora volvemos. Ahora estamos de vuelta, seguimos con polos opuestos. Francisco y Carlos Larraín a la espera. Pasando a otro tema. Eh, es interesante que hoy día el servicio electoral publicó las donaciones privadas de los candidatos a consejeros constitucionales. Eh, el top one es ni más ni menos que Jaime Rabiné, que ha recibido donaciones por cuatrocientos treinta millones de veces. Eh, Rabiné ahora es candidato de la derecha, la derecha más liberal, ego. El segundo lugar, el ex ministro interior y militante de la UDI, Rodrigo Delgado, ciento treinta millones de pesos. En tercer lugar, y hasta aquí no me llego, la ex ministra Gloria Juch, ciento tres millones de pesos. Y en último lugar, mi mi presidenta de partido, Natalia Pergentile, una luca. Ella dijo, ella dijo que ha estado tan ocupada, que no ha tenido tiempo para pedir plata. Eh, para que ustedes vean, o sea, Rabiné compite con mi candidata Natalia Pergentil. Él con, hasta ahora, hasta ahora, con cuatrocientos treinta millones, y la presidenta del PP con una luca. Oye, pero el proceso anterior dejó súper, súper, súper en evidencia que eso al final no pesó tácticamente nada. Porque había gente con mucha plata y que. No, porque pongo el ejemplo, este es un ranking nacional, pero coloqué el ejemplo de Santiago porque todos los nombres que he dado son de Santiago. Claro, pero yo puedo agregar un, un, un cogollo. Sí. Doña Natalia Piergentili está muy activa en la en la política, muy presente, y en general demostrando buen juicio. Así que yo creo que doña Natalia Piergentili presidenta. Hasta el caldo le va a poner plata si le pide. No, no le voy a poner plata, pero te quiero decir que ella está activa, está muy presente en la política. No, no, claramente, claramente. Bueno, hay un programa, hay un programa sin indeciso en Mega, que ella fue que al principio parten en en ciego, y después terminó arrasando con todo, y la mitad de la gente decía que iba a optar por ella. Sí. Eh, oye, y lo otro es que vinculado a este tema, mi mi amigo y ex diputado que se fue el PP, el PP, hace unas proyecciones, ¿ah? Eh, y interesantes ciudadanos auditores que yo se las cuente, así que no las leí. Lo lo hablamos hace poco, ¿no? No, no, no saltamos. Este es este sor se aprovecha. No, no, sí, es nueve cita. Mira, eh, creo que ayer o ayer. Fíjense, eh, primero habla de una votación de como de nueve a diez millones de personas. Sí, sí. Pero más importante que eso es el porcentaje. Y en las cinco listas que compiten en todo Chile, empatan en el primer lugar, Chile Vamos, Carlos Larraín, contento, RM, la UDI, y Evópolis, y empata con la pro dignidad más el partido social. Ambos con el veintisiete coma seis por ciento de los votos, a ese nivel de precisión llega hasta el porcentaje. En tercer lugar, mi lista, todos por Chile, con el catorce por ciento. En cuarto lugar, los republicanos, ojo, con el casi el veinte por ciento. Y en quinto lugar, el partido de la gente con el diez por ciento. Pero el problema que tiene Chile Vamos es que el partido republicano, como compite solo, se transforma en el partido más grande de Chile. Porque al tener el veinte por ciento, el veintisiete de Chile Vamos hay que dividirlo en tres. Entonces, eso va a ser muy interesante para mis ojos. ¿Qué va a pasar a partir del ocho de mayo? En la disputa entre, por una parte, Evelyn Matei, el alcalde Puente Alto, Codina, y Carter, por un lado, y por el otro lado, José Antonio. Carter, el demoledor. Carter, Carter. Oye, y a repósito que quiero hablar, que es también de mi compañero de columna del Mercurio, en los días, sábados, cada quince días. Francisco. ¿Ya? Francisco Coarrubias. Se pegó una columna, eh, que con respecto. Contra Carter. Sí, lo está celebrando. Y le llamó, como, ¿cómo se llama? El el autista de Emelie. Oye, pero yo, yo, yo también leí la la encuesta de Pepe Auto. Que bueno, lo encuentro bien valiente, estar haciendo pronóstico, cuando todavía la campaña en en la práctica está apenas empezando. Y y y tengo dos alcances. Aparte de este de que puede equivocarse. Dos alcances más chico. Uno, que esto que tú señalas de que de que republicanos va a superar a los dos partidos de Chile vamos, ¿Ah? A los tres partidos de Chile. A los tres partidos de Chile seguro, ¿Ah? Era perfectamente esperable. Y si hubieran ido en en pacto, que es lo que yo sugerí y y traté de conseguir, ¿Ah? No se había notado quién le ganaba a quién. Y el resultado para ellos habría sido mejor porque habrían hecho compensaciones y acuerdos de de abstención. Pero no lo hicieron. Ya. Entonces, van a pagar el pato y efectivamente yo creo que el republicano va a ser el partido más votado de la oposición. Ahora, y y segunda cuestión que creo yo que es interesante, es que el 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 lote de de todos por Chile sale muy menguado a donde están los tuyos. Sí. Y eso y eso puede ser muy malo porque en todos por Chile hay, me parece a mí, un grupo de gente que corresponde a la a la izquierda más tranquilina, ¿Ah? Y eso puede ser muy malo para para todos nosotros. Esos son los dos comentarios que alcanzo a hacer. Pero fíjate, pero fíjate que ahí hay un voy a atenuar esa porque si tú tomas la la última elección parlamentaria, eh, lo que hoy día constituye el pacto de CPPD y radicales, que se llama Todos por Chile, logró el once por ciento de los votos, hace diecisiete meses atrás, y está subiendo al catorce. En el caso de apruebo de dignidad, baja también. Eh, bueno, bueno, pero lo concreto es que estamos, ahora, esta es una apuesta, tal cual, pues una apuesta, lo que dice. Sí, por tu cuenta. Oye, y lo otro que quiero que están muy, pero muy contento, es que una obsesión mía que cada día es más compartida, de terminar con la fragmentación, y el desquizamiento de partidos políticos en el parlamento. Está avanzando nuestra idea regalona. Exacto, tanto privadamente como públicamente, algunos expertos me han dicho que eso ya está listo. Lo que se discutía anoche, pues están trabajando a Fultana, acuérdense que mañana a las a las doce de la noche tiene que tener listo. Este umbral va a haber. Y parece que no va a ser el alemán, que me gusta a mí, que es el cinco por ciento. Tampoco va a ser el español, el tres, sino que están eh confluyendo sobre un cuatro por cinco. Esto significa ciudadano, que si esto se aprueba, si se vota la nueva constitución en eh diecisiete de diciembre a favor, la próxima ley electoral va a contemplar esto, porque está en la constitución. Y eso significa que en la parlamentaria del dos mil veinticinco, el partido que no saque el cuatro por ciento de los votos a nivel nacional. Cuatro cinco por ahí están de la ley. Sino que no no puede elegir parlamentario. pero inmediatamente lo que me preocupó es que salió la la chilenita. Entonces algunos compadres están diciendo ya muy bien, lo entregamos del cuatro, pero un partido que saque más de seis diputados, le perdonamos que no llegue al cuatro. Y ahí y ahí ya nos vamos de nuevo a la chingada. Porque quiero decirle que en mi columna del sábado pasado que toqué este tema, hice el ejercicio. Si aplicáramos la norma alemana, en Chile hoy día habría seis partes. Si aplicáramos la norma española, hoy día en Chile habría catorce. Si aplicamos esta que parece ser la definitiva, en Chile habría diez partes. Así que bien, porque vamos a tener Carlos, un artículo que se llama la raíz y vial, que no lo confundan con la raíz y vial, porque a eso quiero cobrarle más impuestos. Está muy bien. El artículo de la raíz y vial va a estar en la Constitución. Para que tú veas lo multifacético que es la oligarquía. Oye, mira, de los comentarios de Pepe Aux, me quedó una zumbando, una idea zumbando. Dice que si tú tomas todo esto, lo que podríamos llamar la oposición clara, reúne un treinta y ocho por ciento. No, 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 veintitrés por ciento. Treinta y tres por ciento que Chile seguro que la mitad de Chile vamos, ¿Ah? Sí. A ver, no, no, tienes razón. A Chile vamos tiene el veintisiete, tienes razón. O sea, llegan al cuarenta y siete por ciento. Cuarenta y siete por ciento. Más, y más Carlos, Carlos, no te equivocas. Claro. Las tres listas de oposición alcancen el cincuenta y ocho por ciento los dos. Las tres listas de oposición. Si tú consideras. Y las dos listas de gobierno, cuarenta y dos. Si tú consideras al partido de la gente como de oposición. Pero yo iba a llegar a eso. Claramente. Bueno, ya, pero lo que te, mi, mi conclusión final era así, hiperprovisoria, porque estas cifras son hiperprovisorias, es de que el Consejo Constitucional va a estar sumamente empatado. Cosa que me produce una profunda alegría, porque los va a obligar a ponerse de acuerdo, ¿Ah? Y no es ninguno que se sienta eh ganador de la tarde, ni 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 goleador, ¿Ah? Eh con esta estimación provisoria de Pepe Autos. Sí. Y eso creo que es una buena noticia. Claro, porque los cálculos de Autos de estos números, como hace también el ejercicio de colocar mínimos y máximos de constituyentes electos, en el mejor de los casos para la derecha llega a veintidós, veintiocho. Eh. Pero están los designados también. Pero tú sabes que el el límite son veintiuno. O sea, las fuerzas que queden con menos de veintiuno, buenas noches. Porque los otros treinta hacen lo que quieren. Ahora todo indica que no va a ser así. Puede ser veintiséis, veinticuatro, veintisiete, veintitrés, y en el peor caso para nosotros, veintidós, veintidós. ¿Qué tal? Yo creo que me parece bien, porque permite abrigar esperanzas para el futuro, y eso de de ralear un poco el vivero este de el el kinder de partidos políticos que tenemos, me parece que es una solución óptima, y yo le sugiero que lean el acuerdo que que celebré con Ignacio Bócar, y que provocó tanto esposar en ciertos grupos privilegiados. ¿Tú te acuerdas? Particularmente. Oye, y ahí yo decía separemos el jefe del estado del jefe de gobierno. Uy, les pareció terrible. Y en un foro al que fui invitado al centro de estudios públicos con Ignacio Bócar, se paró un incondicional de doña Michelle Bachelet, que tú lo conoces de socialista, Díaz creo que se llamaba, una muy buena persona. ¿En cinco días? Exactamente, que trabajaba en el ministerio del trabajo, pero en fin, oye, paró la mano y dijo, ¿y de dónde salió en este en esta en este acuerdo? En este romance, usó la palabra romance, D-C-R-N, esta cajita de chocolates, ¿ah? Del jefe del gobierno. Y yo rápido, como una culebra, lo dije, no, no, no hizo falta, esto fue un cudo fudro, fue un golpe amoroso. Argumentos seriamente constitucionales, tú te das cuenta bueno, pero vamos a tener ciudadanos el artículo, la raíz vidal en la contestación. ¿Qué tal? Que lo estábamos esperando y lo comentábamos hace mucho rato con ansia. Sí, pero se ha ido abriendo paso eso, me parece que el realismo chileno está primando en eso, ¿eh? Es la experiencia muy mala. Sí, porque cambiar, cambiar veintiún partidos con representación del parlamento con diez, ya la cosa mejora. Ahora, digo veintiuno, no, que están en el parlamento, y doce más en formación. ¿Qué tal? Oye, pero cuando cuando llegamos a ese acuerdo amoroso entre Ignacio Boca y yo, había ocho partidos en operación, sino tampoco. Sí, claro. O sea, se puede vivir con ocho o diez, se puede vivir. A los veinte años heroicos que gobernó la centro izquierda, éramos cuatro de gobierno, de verdad, dos de oposición desde la izquierda, comunista y humanista, y dos de derecha, la UIRN, lo que me da ocho partidos. Oposición para los dos lados. Claro. Bueno. Doña Bárbara, ¿quién más nos tiene para irnos al cuello con Francisco? Para empezar, para terminar. La empresa Australis. Ah. ¿Te han metido en ese tema? Le he ido algo, le he ido algo. Hay un señor que parece que produjo salmones hasta el dos mil noventa y cuatro, le vendió a los chinos diciendo que le faltaban salmones, y ahora los nuevos dueños dicen que no pueden producir más. Yo tengo, yo tengo una versión. Se lo vendió novecientos millones de dólares. Yo tengo una versión distinta, yo creo que efectivamente hubo sobreproducción de salmones, y ese es un tema hiper técnico, Francisco, te prevengo. Ten cuidado, que la siembra, que el volumen entregado, etcétera, etcétera. Bueno, los propietarios anteriores produjeron más de lo que debían, cosa que a mí no me parece tan grave, para ser bien franco. Bueno, y los que llegaron a comprar un brazo del gobierno chino, tuvieron toda la información a la vista, absolutamente toda. Hicieron lo que los super entendidos espíritus electos que nos gobiernas llaman el due diligence. Exacto. Olvídate. Ya, 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 el sumo, pero si tú no usas esas dos palabras en algunas reuniones selectas que hay. No te invitan, no te invitan a tomar desayuno en la reunión. No, 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 te echan, te echan para afuera. Bueno, después de un due diligence. Después de un due diligence muy agudo, los compradores pagaron el precio, no hubo ningún engaño sobre la producción, y siguieron haciendo lo mismo. Y después de tres años, los los que manejan este asunto, desde el punto de vista de la regulación, los pillaron. Y ahora el dueño, el nuevo propietario, le echa la culpa a los antiguos, ¿Ah? Claro. Y esa es la maloma. Ahora, el nuevo propietario es un chino, así que no es que esté perdiendo solo la cara, puede perder otras partes del cuerpo bastante sensible. Oye, pero lo más impresionante, como estas cosas grandes, contraten a los abogados de la plaza, eh, Mofil, Mofil, el abogado de los chinos, y Cristóbala Isaguirre, el abogado, se me olvidó el nombre del ciudadano este en Londres. Sí. 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 Quiroga. Quiroga. Ya, oiga, un segundo, porque mucha gente me me escribió antes de que empezáramos, y muy breve, a propósito del tema del día y lo, las repercusiones que van a seguir. Que haya rechazado la ley Nain-Retamal, parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Afecta al gobierno? ¿Lo complica o no? Porque se aprobó igual. En breve segundos nos tenemos que ir. Pensando en lo que va a añadir de aquí a mañana. Lo afecta, lo afecta en lo inmediato porque es un quiebre de la coalición, pero abre una oportunidad que en legislación donde la izquierda izquierda rechaza, el gobierno apoyado en la centro izquierda, más los votos de la derecha, puede sacar la legislación adelante. Este es un ejemplo. Ya. Don Carlos. Eh, ante la ante la pregunta, Bárbaro, repito lo que dije antes de que de que pidiera que tocaran el requiem. El PC, que el que de veras tiene fuerza en en todo este gallinero, va a tiene una disyuntiva dramática para el gobierno, o aprieta el acelerador de la primera línea, o se pone detrás del gobierno. Esa es la 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 disyuntiva del PC, y esa es en realidad la que va a marcar la futura suerte de no solo el gobierno del señor Boric, sino me atrevo a decir de la república. ¿Qué va a pasar en la noche hoy día y qué va a hacer la policía? ¿Se siente respaldada por el gobierno o no se siente? Y ahí está el dilema. Han habido montones de incidentes ya no tan aislados en distintos puntos del país. Mañana vamos a hacer una cuenta ya de todo lo que ocurrió, un balance, porque ahora estamos en noticia en desarrollo. Muy buenas tardes, cuídense, váyanse con cuidado si están en algún lugar es peligroso para que tengamos más tragedias que lamentar. Francisco y Carlos, hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós.